Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo de la lista imágenes y, como sabéis, es para mostraros la calidad de imágenes que nos puede ofrecer un tubo óptico concreto. En este caso vamos a trabajar con un Skywatcher Maxutov Kassegrind de 90 mm de abertura, es el más pequeño de todos los Maxutov de Skywatcher, 1250 mm de focal primaria y una relación focal de f13.8. Es un tubo pequeño, pero que, como vamos a ver, si lo manejas bien y, sobre todo, si la noche, como siempre tiene que ser, tiene buen singh, te puede divertir muchísimo. Vamos a ver imágenes lunares y también imágenes del planeta Júpiter. Es un tubo muy cómodo, muy estable, por lo pequeño, lo ligero y por lo compacto, por lo corto que es en longitud. Os adelanto un poco el acromático 90-900 de Skywatcher. Es ópticamente algo mejor que este Maxutov, también de 90, pero es más inestable. Yo siempre os recomendaré llamarme antes de decidir alguna compra, porque hay muchos matices que hablar, pero en principio el vídeo sigue este camino. Mostraros la calidad que ofrece, que no es nada mala francamente, este pequeño Maxutov de 90 de abertura. Lo encontráis como tubo suelto en nuestra tienda por 195 euros, ya colimado, revisado, colimado y con la colimación ya aprieta, bien apretada, para evitar descolimaciones en un futuro, solo que le des un golpe o algo un poco así. Bueno, vamos a empezar con la Luna y con una imagen grabada con una cámara ZVO ASI 178 en color. Y la imagen que estáis viendo está grabada a foco primario, es decir, quitamos el prisma con el ocular y en su lugar colocamos la cámara planetaria. Bueno, vemos que el aumento está bastante bien, es muy razonable. Esto está grabado a Full HD, es decir, 1920x1080. Es una resolución muy baja para grabarte vídeos y tal, para hacer fotos. Bien, bueno, vemos que el aumento es significativo, vemos ya muchos detalles, que duda cabe. Y estamos viendo el norte lunar. Francamente es fantástico, a mí me gusta más el norte lunar que el sur. Aunque esté más bombardeado el sur, me resulta más atractivo el norte. Bien, os voy a recomendar varios detalles, varias zonas de este norte lunar que merecen muchísimo la pena observar. Te puedes perder con ellas, yo siempre recomiendo hacerlo con una guía lunar para saber qué altura, qué diámetro, qué características tiene cada detalle. Esto es muy importante porque te da mucha información, te completa la observación, aprendes muchísimo y además te anima a seguir observando. Cuando vas conociendo alturas de este monte y estas cosas, es algo muy divertido. Bien, vamos a ver varios objetos. El primero, lo estamos viendo muy llamativo, es el cráter Plato. Los estáis viendo ya rotulados. Veremos también, os voy a hablar también de los montes Alpes, del Valle Alpes, del monte llamado Mons Pitón, un monte precioso. Y luego del cráter también Casini, un cráter muy llamativo, muy curioso. En esta imagen ya tenemos más aumento y aquí lo que hemos hecho ha sido colocar una Barlow 2x, pero una Barlow Vip de la marca Vap del Planetarium que le puedes ajustar el factor de amplificación. En este caso, como al colocar la cámara siempre tiendes a sobrepasar este valor nominal de amplificación de la Barlow, es decir, en lugar de ser 2x, pues iba a ser 2,8, incluso 3x podría ser. Quise bajar un poco, es un telescopio pequeño, poca abertura, por tanto no quise forzar mucho y además me gusta mostraros vídeos que reflejen la imagen más parecida posible a lo que se ve con el ojo. Recordad, el ojo siempre va a ver un poco mejor que el vídeo, no tan bien como la foto, porque la foto se procesa y se hacen muchas cosas con la foto para mejorar el detalle de la imagen, pero sí muy parecido, incluso algo mejor que los vídeos. Bien, yo soy un enamorado absoluto del cráter Plato. Todos tenemos recuerdos, cuando empezamos en la ficción, yo lo hice en mi adolescencia y fue algo que me llamó la atención de una manera muy especial. Es un cráter, para empezar, lo estáis viendo, es un cráter muy grande, 100 kilómetros de diámetro, pero te das cuenta de que su fondo es absolutamente plano, es como una mesa de billar, es precioso verlo tan llano, tan liso. Sirve como de pantalla de proyección estupenda para que veas proyectadas las sombras que generan las zonas más altas de sus murallas, en concreto de su muralla oeste, que está a la izquierda del cráter, que es más alta que su muralla este. Por tanto, crea sombras más altas. Es muy bonito ver el relieve de estas sombras y, gracias a las sombras, darte cuenta del perfil real que tiene esa cordillera montañosa que forma, en este caso, en este gran cráter, esta muralla que rodea, siempre las murallas son lo que rodea a los cráteres, murallas, paredes, bien, un cráter precioso, precioso. Buscarle pequeñitos cráteres en su interior, porque se suelen ver, pero, desde luego, su muralla y el aspecto del cráter es fantástico y, desde luego, en qué zona está. Fijaros lo que hay a su derecha. Una zona muy extensa, llena de montañas. Estos son, como veíais antes en la rotulación, los montes Alpes. Y son fantásticos. Básicamente, fijaros cómo el Valle Alpes, que es esa especie de hachazo de línea recta, casi en dirección horizontal al encuadre, este o este, derecha a izquierda. Ese es el Valle Alpes. El Valle Alpes divide en dos partes muy bien diferenciadas esta zona montañosa de los Alpes lunares. En la parte inferior es muy bonito ver esa especie de jaspeado. Son montes un poquito más bajos, sobre todo en la zona este. Y tú ves, cuando observas un montón de cumbres luminosas, y por todas partes, maravilloso. Es una imagen muy bonita. Las cumbres más altas están hacia el oeste de esta parte inferior y también, sobre todo, en la parte norte de esa separación que hace el Valle Alpes. Aquí encontramos montes de hasta 2.400 metros de altura. Es muy bonito verlos. El Valle Alpes, es curioso, tiene una anchura de 11 kilómetros y una longitud bastante mucho más grande. Es como un cañón. En realidad es un derrumbe, se cree básicamente que es un derrumbe, por túneles internos huecos. Por tanto, por su propio peso, se ha derrumbado toda esa zona y ha quedado con este aspecto como de valle, como de cañón, más o menos. Justamente debajo de Alpes vemos un cráter muy especial. Especial porque tiene dos cráteres también en su interior. Este es el cráter Cassini. Y también porque sus murallas son bastante altas también. Y sobre todo porque se extienden un poco. Fijaros cómo tiene aspecto como de colinas solidificadas de lava. Y se extiende un poquito más de lo que sería un poco habitual. Es un cráter muy bonito. A su izquierda vemos el Mons Piton. Estos estos montes aislados. Mons Pico está justo arriba también a la izquierda. Este que es casi blanco. Este es Mons Pico. Bien, Mons Piton es un monte aislado, precioso, con una base de 25 kilómetros de extensión, 2.200 metros de altura, que proyecta unas sombras muy bonitas. Muy bonitas. Para telescopios con mayor abertura, es interesante intentar buscar un pequeño cráter que hay en la cumbre de este monte, de Mons Piton. Es un cráter de apenas 800 metros de diámetro. Por tanto, es pequeñito. Un tamaño parecido, por cierto, a otro diminuto cañón que está en el fondo del Valle Alpes. El Valle Alpes, hay que decir, tiene un diminuto cañón en su fondo. Este es un detalle también, es demasiado difícil para verlo con un 90 de abertura, pero si tienes más abertura, es un detalle que se suele buscar en la Luna, como un reto, ¿no? Voy a ver si lo encuentro y tal. No es nada fácil porque la fase tiene que ser muy específica o muy concreta para que ese pequeño cañón, como es tan poco profundo, no genera sombras muy abruptas, muy grandes, por tanto, cuesta distinguirlo. Y sobre todo, lo que os digo, hace falta una fase muy concreta para verlo, pero es precioso cuando lo distingues. La anchura de este pequeño cañón que está en el fondo del Valle Alpes es de 700 metros, más o menos el diámetro de este pequeño cráter que os digo que está en la cumbre del Mons Piton. Bueno, seguimos bajando para el sur lunar. Esto de nuevo es la imagen a foco primario. Para empezar, está genial el foco primario, ¿eh? No queráis correr mucho, no queráis correr mucho, no suele ser conveniente. Y nos topamos de lleno con esta preciosa fase de luna menguante, por cierto, con los montes apeninos. Es una cordillera mucho más importante que los montes Alpes. De hecho, los montes Alpes es casi una extensión montañosa. Esto es una auténtica cordillera de montañas. Se extiende casi mil kilómetros de longitud. Muy cerquita de aquí aterrizó el Apolo 15, por cierto, en una grieta muy cerca de Rima Hartley. No se ve con la venta de apertura. No le queda mucho, pero no se ve todavía. Pero lo que sí se ven son las montañas tan bonitas que forman los apeninos. Con picos de 5.500 de altura, que ya son una altura seria para un cuerpo del tamaño lunar. El monte Huygens, además, se llama, los apeninos. Es una zona en la que te puedes perder. Insisto, con una guía que te explique un poco lo que estás viendo, te puedes pegar media hora viendo los apeninos solamente. A su izquierda vemos cómo está otro cráter parecido a Plato, con el fondo totalmente liso, que es el cráter Arquímedes. También es grande. Tiene casi igual que Plato, un poquito menos, si quieres, pero unos 100 kilómetros de diámetro. Y sus paredes llegan hasta los 2.000 metros de altura. Son imágenes fantásticas, es decir, y además aprovecharos de que la Luna es un objeto muy fácil para resolver detalles. Es muy divertida por ese motivo. Y cada fase es distinta. O sea, aquí yo nunca me canso de ver la Luna, francamente. Nunca. Bien, si seguimos más para el sur lunar, nos encontramos con un trío de cráteres espectacular. Y estos son, de arriba a abajo, Ptolomeo, Alfonsus y Arzaquel. Vemos cómo van, además, de mayor a menor. Ptolomeo es muy grande, son 150 kilómetros de diámetro. Es un cráter muy viejo. Los que tienen fondo plano suelen ser cráteres viejos, un fondo totalmente liso y puntos en su muralla que tienen hasta 3.000 metros de altura. Es un cráter fantástico, fantástico. Justo abajo, compartiendo casi la muralla, besándola, como aquel que dice Ptolomeo, tenemos a Alfonsus, un cráter ya que se muestra con una montaña central. Fijaros muy bien con el telescopio cuando observéis este cráter. Las colinas, os fijáis que tienen ciertas irregularidades en su fondo, sobre todo que van marcando una línea norte-sur. Son suaves colinas de lava solidificada, son muy bonitas de ver. Y el último, el más inferior, es Arzaquel. Es más pequeño, 100 kilómetros más o menos, pero tiene ya un pico central muy evidente y, sobre todo, unas murallas que en algunos puntos sobrepasan los 3.500 metros de desnivel. Desnivel es desde el fondo del cráter hasta la cima de la muralla. Y para acabar, fijaros en este pequeño cráter que está justo entre Alfonsus y Arzaquel, a su izquierda. Este se llama Alpetragius y tiene solo 40 de diámetro, pero tiene una característica muy bonita y es que tiene un fondo súper inclinado. Es decir, si tú te colocas en la cima de su cresta y, como en un parque de críos o tobogán, te irás deslizando durante 4.000 metros hasta caer, pararte a los pies de la montaña central, que es un pico muy grande para lo que es el cráter. Es decir, vas a ver unas sombras muy abruptas en este cráter. Alpetragius. Bien, una escena preciosa. Es decir, os he querido mostrar estas escenas. Esta también está hecha con Barlow 2x, ajustada para que realmente sea Barlow 2x, creo que 1.9x más o menos. El ojo lo va a ver un poco mejor de lo que estáis viendo esto. Y para acabar, pues tenemos a Júpiter. Júpiter a foco primario. A foco primario. Fijaros. No, es una imagen muy grande. Los maestros que hacen foto planetaria con telescopios muy grandes hacen fotos que nos quitan el hipo, no tienen nada que ver con esto. Pero fíjate qué detalle se le ve a la imagen. Visualmente es más difuso que la Luna, es evidente. Bueno, un refractor te va a dar mejor, pero te haces unas fotos estupendas. Fijaros cómo en la banda ecuatorial norte le cuelga por su parte inferior una condensación oscura muy grande, que casi tiene pinta de ser eso un festón. Algún óvalo blanquecino estoy viendo en la parte superior de la banda ecuatorial norte también. También quiero ver como zonas entrecortadas claras que empiezan a decir que hay bandas templadas. Al sur se ve muy claro. Al norte también se puede ver. Es decir, es una imagen con detalle interesante. Aparte de tres de sus lunas galileanas. Es una imagen, para empezar, muy bonita como un telescopio de iniciación. Y la calidad, pues es francamente muy digna. El acromático 90-900, los estuve comparando, te daba mejor imagen. Es cierto, es difícil pelearte con un refractor si eres reflector y tienes la misma abertura que el refractor. Aunque este sea un acromático, si es F10, F11, F9, F15, el acromático va a decir aquí estoy y esa limpieza de imagen tan característica del refractor va a marcar un poco la diferencia respecto a también 90 de abertura con el MAC. Muy bien. Os quería mostrar estas imágenes para que vierais como siempre, además de disfrutar de lo que se puede observar y intentar animaros, bueno, sugeriros al menos que observéis lo que mostramos en las imágenes. Comprobáis también, por supuesto, la calidad que tiene un tubo concreto y lo que se puede esperar de él. Muy bien, pues espero que os haya sido interesante comprobar en este vídeo la calidad de imagen que te da un MAC 90 de Skywatcher en luna y en planetas. Muchas gracias, como siempre, por vuestro interés y nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós.